Lo que quieran dedicarse a los hijos, así como mis amados conmigo, que me apoyó, yo los apoyaré. ¿Cómo será esta decisión de ir a tus hijos? Porque este Jorge, por cierto, anécdota, me acompaña a los hijos también. Es que fue cuando grabamos Familia de Diez en Acapulco, yo aprovecho para llevarme a mis hijos de vacaciones. Perdón, no, perdón, me pareció. Y entonces había una escena que necesitaba niños, entonces me preguntan, ¿qué eran tus hijos? Y yo me preguntan que sí, que maravilla es, que puedan trabajar con su abuelo, que los dirija a su abuelo. Y al mismo tiempo también, mi mamá fue muy divertido, fue muy chistoso, fue muy emocionante, la verdad. Y es un recuerdo que les va a quedar para toda mi vida, porque está agradable. Yo trabajé con mi mamá y con mi abuelo a tal edad, entonces estuvo muy lindo. Lo toman a juego, mi paquillo.